Hola, mi nombre es Valentina Nilo y la Red Juvenil Ignaciana me ha invitado a hacerles una reflexión sobre el Jueves Santo. Y para hacerla, las y los invito a situarnos en la última cena que es el momento que hoy celebramos. Y quiero aproximarme a esta cena desde dos lentes, desde dos miradas, que son los relatos de los evangelistas Juan y Lucas. Ambos nos cuentan un mismo episodio, poniendo el foco cada uno en un gesto que hizo Jesús esa noche. Entonces, pongámonos en sintonía y dispongámonos emocionalmente a lo que fue esa noche, de haber sido un momento tenso, difícil, doloroso, tanto para Jesús como para los discípulos. Estaban ocurriendo muchas cosas. Jesús les habla de una traición, de una despedida. Menciona que sería la última vez que se sentarían de ese modo a cenar. Y en medio de este encuentro, Jesús hace dos gestos que cambian la historia por la radicalidad que contienen. Juan nos relata un lavado de pies. Jesús era el maestro y le lava los pies a sus discípulos. Rompe con el orden impuesto, trasgree los moldes, las estructuras. De alguna forma, podríamos decir que se revela contra el orden establecido. Sugiere un nuevo orden, un nuevo modo. Ese gesto incomoda a los discípulos. Y la radicalidad de la propuesta provoca un quiebre en la vida de los discípulos. Los desestructura y les muestra una nueva verdad. Jesús, luego de lavarles los pies, les dice, les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Hoy somos espectadores privilegiados de esa escena porque podemos leer los gestos de Jesús, sus palabras y su vida entera a posteriori. Sabemos qué ocurre con Jesús al día siguiente de este encuentro y podemos entender a qué se refería Jesús, a la luz de su muerte, a la luz de su resurrección y de su vida. Lo mismo podemos decir del relato de Lucas. Lucas nos muestra a Jesús partiendo el pan en la mesa y repartiéndolo entre sus compañeros. Lo mismo hace con el vino y les dice que es su cuerpo y su sangre lo que comparte y termina diciendo, hagan esto en memoria mía. Ambos gestos, que los discípulos no comprendieron inmediatamente, son invitaciones que les hace Jesús a sus hermanos. Les invita a ellos, presentes en la mesa, pero también a nosotros a través de los relatos de Juan y Lucas. Tal vez hoy, Jueves Santo, entrando en la pasión de Jesús, podríamos preguntarnos a qué somos invitadas e invitados a través de estos gestos. Podríamos aventurarnos a hacer interpretaciones que resuenen en nuestro contexto actual. Nuevamente nos toca vivir una Semana Santa encerrados en nuestros hogares, en medio de una crisis sanitaria que ha inmovilizado al mundo entero. Particularmente en Chile, además, ocurre en medio de una crisis social que estalló dramáticamente, que visibilizó una realidad tremenda que trágicamente veníamos callando e ignorando por demasiado tiempo. Nada de esto es coincidencia. La olla a presión estalló por todos lados. La vida, así como la vivimos, ya no da para más. Nuestros hábitos, estilos de vida, modos de habitar la ciudad y el planeta, nuestros ritmos, nuestros modos de relacionarnos, ya no dan para más. Nos estamos destruyendo y también a nuestro entorno. Grabo este video mientras circula en internet una grabación que delata los gritos de espanto de niños y niñas en un hogar del cename. Este es un síntoma de la enfermedad. Es un síntoma de una trama, de una estructura de la cual todos y todas somos cómplices. Lo que pasa en el cename con esos niños sí nos incumbe. Las vidas de esos niños y niñas sí son nuestra responsabilidad. Ese episodio, como tantos otros de los que nos toca ser testigos con mucho pesar, son padecimientos catalizadores, chivos expiatorios de la vida desordenada que llevamos. Vidas individualistas, centradas en nuestro propio bienestar y en el de nuestros cercanos, pero que tampoco tiene de la radicalidad que nos enseñó Jesús y nos pidió que imitáramos el jueves santo. Estamos perpetuando lógicas que provocan situaciones demenciales como esta y tantas otras. Intentemos que este jueves santo, más que nunca, los gestos que nos muestra Jesús vengan a ser un quiebre en nuestras vidas, así como lo hicieron en la vida de los apóstoles esa noche. Ellos convirtieron radicalmente sus vidas. Hoy ese es el llamado, a convertir radicalmente nuestros modos, nuestras relaciones, nuestras formas de evitar el mundo. No basta con hacerlo con quienes amamos, con quienes tenemos cerca. Hoy el llamado es a la radicalidad, a que abramos las puertas de nuestras vidas y de nuestros hogares para que entren las vidas dañadas y crucificadas. Con todo el dolor, angustia, daño, desasosiego, desconsuelo, oscuridad que esas vidas traen. Y que la realidad del otro y de la otra venga a hacernos crisis, venga a convertirnos. Hoy, al igual que en la última cena, vivimos un momento tenso y difícil. Jesús, al igual que esa noche, viene a invitarnos a vivir como Él. Nos invita a lavar los pies de nuestros hermanos y hermanas y a entregar nuestro cuerpo y sangre con la misma radicalidad que lo hizo Él. Son muchas las crisis que nos atraviesan, son muchas las señales que urgen transformaciones y cambios radicales. Las palabras de Jesús, hoy más que nunca, me resuenan internamente y me duelen, porque señalan todo mi pecado y cuánto me queda por hacer para que el mundo que vivimos sea un poco más humano, un poco más digno y un poco más justo. Las vidas de esos niños y niñas sí son nuestra responsabilidad. ¿Qué haremos nosotros? ¿Cómo encarno la invitación que me hace Jesús el Jueves Santo?